En este video voy a sobrevivir 100 días en Minecraft Ultra Hardcore Eso quiere decir que solo puedo regenerar vida con manzanas doradas, manzanas de notch y pociones de vida y regeneración Además también cada 10 días va a haber una nueva dificultad que va a hacer imposible mi supervivencia en mi mundo Si no has visto la primera parte ya está disponible en mi canal y también te dejo el link en la descripción Vale avanzamos bastante en el día 50 como pueden ver tengo mi mesita de encantamientos level 30 De hecho tengo toda mi armadura full netherite level 40 Level 30 o sea protección 4, full protección 4 Las herramientas me falta hacerlas full netherite que es lo que voy a hacer ahorita Y tenemos una granja de aldeanos que me va a servir para empezar la granja de hierro que también vamos a hacer en estos días Tengo que mover estos aldeanos también amigos los tengo que mover para su sitio a la zona de aldeanos Y también tengo en planes hacer mi casa entonces hay varias cositas que quiero hacer Mucho proyecto y no hacemos nada así que vamos a empezar Yo diría que nos fuéramos a por el netherite de una tipo lo que nos falta de netherite a conseguirlo Es lo primero que quiero hacer Espero no morir O sea hoy espero que sea un buen día en minecraft la verdad Voy a ponerme todo el full netherite amigo Que estos barrios son peligrosos eh O sea estos barrios son peligrosos Mira por acá voy a minar que estamos en medio de dos chumas Ojo Ojo no mames la suerte me sonríe La suerte me sonríe amigo Hoy es un gran día para morir Nada más bajar y picar a la izquierda ya tengo netherite Let's fucking go Ok Oh Ancient debris Dame O grabo cosas y así Estamos todos de pana Ok otro más Ojo 51 de 100 días Vamos Let's fucking go Amigos estoy todavía aquí metido en el nether Aquí me tienen atrapado Picando Netherite Ya llevo 6 Según mis cálculos Si quiero todas las herramientas de netherite Necesito 24 más de ancient O sea me faltan 18 Me espero un ratito picando por aquí Unos cuantos días del hardcore Y pues a ver cuánto me tardo en conseguirlo Ni pedo La vida sigue Si No Fuck Coger fuck Joder Quiero rescatar ese de netherite Pero está complicado Ah caray Ah caracas Pone What the fuck Primera vez que me pasa esto En la vida mundial Oye Porque me topé una fortaleza amigo ¿A poco te puedes topar una fortaleza Mientras picas? El cuarzo es para decorar Ahorita nada más estoy buscando La ancient debris Bueno También me sirve para La experiencia y todo 21 Ok 22 Let's fucking go Me falta una wey Para irme a la chingada Hacer otra cosa en el minecraft Como es una comida caliente Uh Aquí estaba Lolo Ego amigo Ok Dos de netherite Y lo logramos gente Vale Ahora si vale la pena Hacerse como un Un enderche ¿No? 5 Ok necesito 3 más Y con eso se arma Mi enderche Vamos a hacer el ojito Ahí está Y nos hacemos un enderche Igual no lo puedo poner Porque no tengo el seal touch Es un encantamiento Que me gustaría tener Día 55 de 100 Let's motherfucking go He conseguido toda la Netherite Como pueden ver Para hacernos todas las herramientas Vamos a hacer netherite Hacemos los 6 de netherite Que me dan perfectamente amigos Para encantar Para encantar Absolutamente Todas mis herramientas Así que vamos a hacerlo El poder Es mío La first Contigo Pipo Ahí está La tula Achoncia Paloncia Y Asadoncia Let's go Vamos Ahí está amigo Ahí está amigo Tenemos El Cuzu Vamos a conseguir Ponerle mending a todo Y luego yo creo que me pongo Con la granja de De hierro wey Quiero hacer la granja de hierro A ver Chuchito Dame chingos de esmeraldas De chuchito Ok amigos Día 56 De 100 días amigos Y pues como pueden ver Ya tengo unas cuentas de esmeraldas Tengo libros Voy a ponerme El mending Que le falta a mi Pala y a mi hacha Y voy a empezar con la granja de hierro Ok Mi segundo proyecto Mi segunda granjita Quiero hacer una mini granjita de hierro Para empezar a tradiar esmeraldas infinitas Y así Entonces Pues Cuando tenga las armaduras ya con mending Digo las herramientas con mending Pues voy a empezar con ese proyecto Uno Dos Ah y el ciltrash lo ocupo verdad Déjame ir a ¿Cómo se llama? Stronghold Por libros Son gratis Para que los crafteo Ah aquí está Sabía que la tenía cerca Pero No sabía en dónde A ver Necesito un aldeano Venga chip acá Ah bueno Ahí está Listo Tengo que sacarlo de Mi minecar Es mi minecar Quick charge Bueno el mending No se lo he metido a los libros Ahorita se lo meto Ok amigos Día 57 de 100 Vamos a meterle A mi achita mending Y a mi pala también mending Tuki Nada Siltouch Let's go Quiero uno para el pico Y uno para el hacha Pero esta chena no me funciona para eso Me voy a llevar otro por si acaso No mames Se generó un golem abajo Vale Quiero meterle siltouch A este pico Le voy a cambiar el nombre Porque Necesito saber que es el siltouch Toque De huevos Día 58 amigo Que está pasando Oh infinity God No tengo libros No me jodas Eh Bro Me mame Pero bueno Que hueva Ahí está Listo Vale amigos Tenemos ya el infinity Let's fucking go Ahora si pegamos duro eh Infinity Le voy a poner el arco Bow Le voy a poner Se llama Bow Le voy a poner Bow Ocupo materiales para una granja de hierro Amigo Ok amigos Día 59 de 100 Y por fin vamos a empezar Con la granjita De hierro Ok Quiero hacer una granjita de hierro Para ir teniendo hierrito Para futuras granjas Y para tradiar Y pues estoy juntando los materiales Ahora mismo Me faltaba justamente pues hierro Para unas tolvas Y pues estoy viendo Si no hay gente mala alrededor eh Porque se hizo de noche Y vengo de la cueva Que hay que tener cuidado Hasta con tus narguitas Porque puede que te aplasten El chirrín Dos de agua Y uno de lava Dos de agua Y uno de lava Bueno el agua aquí ya tengo Lava necesito Y vamos a ir a Vamos a ir a por la lava Que me da pereza ir Caminando Entonces Por primera vez Voy a ir volando Con las elitras Ok A ver si no me Doy en mi madre Y ya se estrelló Pero me voy a hacer unos cuantos cohetes Con la poca pólvora que tengo Y espero que esto me de Para llegar rápido A por los cohetes Amigos Primera vez estrenando Las elitras con cohetes Que creo que ya había volado Antes con elitras Pero no había hecho cohetes Para ir volando ahí Y a ver Necesito uno de lava Oye va bastante fluido eh Para estar aquí Recorriendo todo el barrio Una name tag Y 64 bloques temporales Que bueno Lo tengo eso Vale pues Faltaría nada más eso eh La name tag Que no sé si voy a tener Para comprarla Creo que voy a tener Que hacer varios tradeos eh Tu madre tiene una polla Que ya la quisiera yo Me dio pena por tu padre El día en que se enteró Turu 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 Ok Name tag Tuki Bueno Es verdad Soy Larry amigo Soy pendejo Podría haber agarrado Un zombie con Campy Cabloot Y así no tener que Poner una name tag Y que me salga gratis Espera va O sea me va a ocurrir muy tarde Hemos llegado al día 60 Las patrullas Ahora son más fuertes O como O sea mis patas Patas Día número 60 Nueva dificultad Han pasado 10 días ya Y ahora Las patrullas O sea las que aparecen Los pillagers con ballesta Ahora Están más potentes Tengo miedo De saber Que tan potentes Son La verdad Porque esas si me pueden aparecer En el día incluso Pero bueno La buena noticia La otra buena noticia Es que ya tengo todos los materiales Para la granja de hierro Así que Día 60 Y nos vamos a poner Por fin Con la granja De hierro Así que Voy a buscar un lugar decente De hecho quiero hacerlo cerca De mi casa Porque mi casa Está planeada hacerse allá La voy a hacer por aquí amigos La granja Creo que este es un lugar bonito Para hacernos la granjita de hierro Va a ser una granja chiquita igual Tipo quiero que esté cerca de mi casa Para que esté funcionando todo el tiempo Así que yo creo que la voy a hacer por aquí Amigos ya tengo el sitio Donde voy a hacer mi mini granja de hierro Por aquí Para empezar a producir Y lo hice cerquita de la granja de aldeanos Y cerca de mi futura casa Que la quiero hacer por ahí pronto Y pues voy a empezar a hacerla por aquí Así que lo primero que tenemos que hacer Es colocar 5 bloques hacia arriba ¿Ok? 5 bloques de apoyo 1, 2, 3, 4 y 5 Luego de poner esos 5 bloques Vamos a colocar un bloque de construcción Una vez puesto este bloque de construcción Vamos a colocar un pistón normal Ahora en diagonal Desde el bloque de construcción Que sería este de acá Vamos a colocar Por aquí 1, 2 y 3 bloques de construcción Quitamos este obviamente Y vamos a dejar estos 3 Ok Después de estos 3 bloques Vamos a colocar Bloque de apoyo por aquí Bloque de construcción acá Y del otro lado Vamos a poner 2 bloques De construcción por aquí Quitamos el bloque de apoyo Y quedaría algo así Vale Ok Uy 1061 Bueno pues sigo construyendo La granja de hierro amigos Lo siguiente que vamos a hacer por acá Es colocar Aquí y aquí En este bloque Y en este bloque 2 repeaters A 4 ticks De esta forma Y de este otro lado En estos 2 bloques 2 repeaters Pero mirando hacia el otro lado También a 4 ticks Así y así Pues lo siguiente que vamos a hacer por acá Es enfrente de estos 2 repetidores Colocar bloque de apoyo Bueno bloque de construcción Aquí enfrente de los 2 repeaters Aquí lo siguiente es Colocar polvo de restón aquí Polvo de restón acá Vamos a colocar ahora A los lados 2 bloques de construcción Uno por aquí Y otro por aqua Así Ok amigos Pues vamos a venir por este lado Y vamos a colocar Un bloque arriba de este repetidor Y vamos a alargarlo Uno y dos bloques más Hacia el otro repetidor Y vamos a prolongar esto Para que se haga aquí arriba Una plataforma de 3 por 2 Ok Bueno y una vez hecho esto Vamos a colocar 3 camas Justamente aquí arriba De estos bloques Sería aquí 1 2 1, 2 y 3 Bien lo siguiente que vamos a hacer Es colocar Aquí donde está el pistón Enfrente de las camas Digamos 3 composters De esta forma Así 1, 2 y 3 Y arriba de nuestros composters Vamos a colocar trapdoors Así De esta manera Ok lo siguiente que vamos a hacer Por acá Es colocar un bloque Enfrente En medio Bueno enfrente del composter De medio Y vamos a colocar por acá Trapdoors Serían 3 trapdoors Una A mero abajo Así Y luego arriba de esta Dos más Una Y dos Vale lo siguiente que vamos a hacer Ahora es colocar cristal Al nivel de camas Que sería a este nivel Justamente Y vamos a rodear Todas las camitas Y los composters De esta manera Con cristal Bien lo siguiente que vamos a hacer Es por aquí Colocar 3 trapdoors A esta altura 1 2 Y 3 A ver si desde aquí llevo No amigo Me faltó uno Voy a quitar este De que está el amigo Da igual Déjame ir por una mesa De trabajo Y vamos a hacer el trucazo De traernos Aldeanos Ilegalmente De igual manera Estaría bien Llevarse Unos cuantos railes Por si se me complica la cosa Vámonos Como Tommy Jerry we Como Tommy Jerry Como Tommy Jerry No conchito madre Ven No Pero ve Pedazo de mierda Pedazo de mierda Estrambólica Hijo de puta Ojalá y muera solo Hijo de puta Eso Sube solo Vale Vale Ya va a subir solo Ay no Me hice daño Que pendejo Eso Vaya ya Eso Conche Sumare Órale Órale No que muy verguita No que muy verguita Váyase a la chingada Ven Sé que quieres Billy Sé que quieres acostarte Billy No es momento de mimir Billy Hay que trabajar ¿Ya? ¿Ya detecto? Ah ya detecto A huevo A huevo Detectaste boludo Detectaste la pinche cama La verga Ahí va Solito ¿no? Solito Mi nene Pásele 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 Ok amigos Día 62 Como decían La verdad es que he progresado bastante La granja de hierro Como pueden ver Ya metí los 3 aldeanos Por aquí Y pues estoy construyendo Lo que me falta De la granja de hierro Falta poca cosa La verdad De hecho Necesitaría un zombie Ok amigos Pues una vez metidos Los 3 aldeanos Vamos a hacer La parte del cofre Si no me equivoco Hay que poner por aquí Un cofre A un lado de este bloque Donde está Este Este coso de acá Y ahora Vamos a colocar por aquí 5 hoppers Uno Apuntando al cofre Hacia abajo Y los demás Deberían de Ser de esta forma Deberían de poner Uno mirando hacia El que está mirando Hacia el cofre Y los demás igual Así Lo que sigue es Poner una plataforma aquí Pero tengo que dejar El hueco del zombie Entonces Debería hacerle así Y Va a llegar hasta el cristal Entonces Hago esto acá 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 Pim pam Pim pam Y pim pam Y nada más dejo el huequillo Ahí para meter al zombie ahorita Entonces voy a hacer un puentecito Y lo hacemos acá Easy peasy bro Easy peasy bro No Ok Ok Ya voy a subirme la vida Amigo Me pone nervioso Tener tan poca vida Hay que traernos al zombie Para cambios Y yo le pondría Un atrapador aquí Para que se la crea Y se caiga el pendejo ¿Sabes? Bien Ahora necesito encontrar un zombie Esos dos zombies De allá me agradan Amigo Eh zombie A la verga Me si yo desde bien lejos Que pedo Hola amigo Hola No agarras cosas ¿verdad? Me vas a hacer gastarme Me vas a hacer gastarme una name tag ¿Verdad que sí? ¡Sí agarra! Let's go Me agarré una name tag Let's fucking go Let's fucking go Gracias Gracias Véngase pa' acá Venga che pa' acá Venga che pa' acá Pa' acá Pa' acá Venga che po' co' Y una empujadilla en la cola Y se pasa ¿no? Ahí está Empujadilla en la cola Pa' que pase amigos Fue fácil ¿eh? Fue más fácil de lo que pensaba wey Pensé que iba a batallar más Sinceramente Voy a mimir Porque no quiero mobs Ah claro Aquí no puedo dormir Genio Pendejo Si no 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 Soy pendejo wey Soy pendejo de una manera amigo Ay soy idiota wey Casi se me moría el zombie amigo Ok día número 63 Casi se me muere el zombie por pendejo Fin del comunicado Pero bueno no se murió Es lo importante Ahí está metido Soy weón amigo Soy weón Bien pues lo siguiente que vamos a hacer por aquí Es colocar muros alrededor de toda esta plataforma Entonces voy a poner un bloque de apoyo Y bueno va a tocar colocar muros en todo este alrededor Así que Ahí está Todo esto aquí y aquí No Como me encanta perder vida a lo pendejo ¿verdad? Pero bueno no pasa nada Tenemos manzanitas Bien lo siguiente que vamos a hacer por acá Es colocar Dos muros de piedra aquí en medio Tuki Tuki Ok vamos a rodear este muro de carteles Y luego Arriba de estos carteles hay que poner otro cartel Aquí Ay no quedó horrible No 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 Ok vamos a ver si lo puedo poner bien Así 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 debe de quedar Quedaba raro porque estaba como de lado Pero así debe de quedar Y esto lo tenemos que colocar en este lado En este lado también Y bueno ahora aquí Donde pusimos todos los carteles amigo En medio En la valla arribita Hay que poner la lava Así Vale esto es lo que va a quemar a nuestros iron golems Y pues obviamente hay que poner corriente de agua aquí Y en el otro extremo Entonces vamos a hacer eso Venga vamos a poner agüita aquí Y agüita en el otro lado Acá Tuki Mira nomás Mira nomás que chulada Mira nomás que chulada de granja amigos Creo que con esto ya la habríamos terminado Nada más falta ver que hay que hacer aquí abajo en la redstone Pero en teoría lo de arriba ya estaría Nada mal niño Ok amigos hay que colocar por aquí cristal Para poder subir hacia el cofre Que sería aquí no Tuki y tuki Vale Y ocupo escaleras de mano No porque salió aquí Ok creo que tengo que quitar montaña amigo Algo me dice que voy a tener que limpiar un poco esta zona wey Porque creo que se me están spawneando por eso wey Eh Eh vamos Ven les dije casi nada amigos Ya se están generando arriba A huevo Con esto debería bastar Ok ya Otro golem más yo creo que ya lo arreglamos eh Yo creo que ya está todo piola Ya está todo chido wey Ok así para alcanzar el cofre 10 de hierro ya eh Y anda jalando chido Y anda jalando chido la granja Ok amigos Pues ya mero tenemos la La granjita O sea nada más nos falta un detallito Que es básicamente esta antorcha Bonita que tengo aquí Y ya se arma Nada más lo que tenemos que hacer es venir por aquí Y poner una antorcha justo acá Y ya Y ya Listo Listo Granja de hierro terminada Ok amigos Un stack de días Un stack de días amigos En el ultra hardcore Recién acabo de terminar la granja de hierro Como pueden ver Ya está funcionando A ver no me quedes mal Saca un piche golem Si no voy a quedar mal en el video Ahí está mira Golemcito Pim pam Y bueno Ya tenemos jalando este pedo eh Y bueno mi siguiente proyecto Va a ser mi casa Que como pueden ver Estuve aplanando un poquito Quiero aplanar a lo mejor un poco más Pero de que va a estar la casa aquí Va a estar aquí Eh Va a tocar hacer ahora una casita decente Que no tengo casa todavía O sea ya se senta Un stack de días aquí amigo Y no tengo casa Que vergüenza eh Pero bueno La vamos a hacer ahorita A ver que tal sale Y ya para tener un hogar Un seguro hogar amigos Ok amigos Día 65 De 100 Let's motherfucking go Vamos a hacer una casa Anti-mops Bueno vamos a empezar la casa amigos La voy a hacer de cuarzo Y ya veremos Ahí voy a ir Y así como viendo Voy a ir improvisando la casa Ok va a ser totalmente improvisada Va a ser totalmente random 3, 4, 5 Vamos a hacer una forma bonita No Hombre podría Que esto sea la mitad Así Y hacerle dos zonas así Dos ventanales Ok Ok la forma de la casa La quiero hacer como en H Que sería así Va a ser la entrada aquí Creo que voy a hacer unas escaleras Unas escaleras Quizá en medio Que suban a la segunda planta Y la segunda planta Creo que si va a tener este huequito En el piso Ya veremos Sería el piso Hasta acá ¿No? Aquí sería Eh pues si cabe el segundo piso Perfectamente Si el segundo piso Iría aquí En este bloque Justamente Quiero ver como empiezan Desde aquí Sería desde aquí Y subirían así Y aquí estaría el piso Ahora quiero sentir Donde está el piso Sería aquí Este sería el piso Ah me gusta Es una buena altura Un dos tres cuatro Cuatro de altura El doble de una persona Lo recomendable Para no sentirse apretado Ya si quieres una casa alta Es el triple Pero el doble Está perfecto Para sentirse a gusto Y que no te sientas Como que el techo Está luego luego En tu cabeza Que miren Se siente muy incómodo Incluso tres bloques También se siente Un poco incómodo No se siente muy a gusto Pero cuatro Se siente piola Todo esto Antes era un cementerio Chat chat Todo esto Antes era un cementerio Aquí enterraban gente Aquí también Se la enterraban a gente Y ahora va a ser Una casa moderna De minecraft Como ven Un gran cambio Oh 1069 Como 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 que 1069 No mames Así va a ser mi casa Ya cuando esté grande Pero si a tu pelo Tienes 27 De que hablas Cuando esté grande Dije Ok Vamos a ver El día 70 Día 70 De 100 días 7 dificultades Extra Los golems Son hostil ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué verga! Ok 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 Tengo miedo De la nueva dificultad Amigo Día 70 Los golems Son hostil Ok Ok Ya no voy a poder ir allá O sea Ahora mismo Mi casa O sea El lugar donde está Mi casa Es peligroso Y la granja de hierro También es peligrosa Vale Pues hay que Empezar a hacer La casa bien Las paredes Ya tengo el piso Falta la estructura De arriba 1 2 3 4 Y 5 Y el techo Sería aquí ¿No? Este sería el techo O vale Red de chill Amigos Ah Se fue Uy Que bonita la casa ¿No? Oye Dios Te pedí Una casa No La presidencia O sea What the fuck Está re bonita Ventanilla chiquita Puta madre Ah Todavía falta amigos Todavía falta Ok Voy a ir a la esquina Y vamos a empezar A poner el techo Ya de una vez amigos Aquí arriba No sé que voy a hacer Capaz si hago unos plantillos O algo así Ok Día 79 de 100 Amigos Tenemos que acabar la casa ya Ahí está Acá creo que igual Me falta esto Y esto Vale Hola banda Hace mucho que no salía Que bonita casa Se está alentando El compasierto Pero la dejen su like No sean culeros Aquí se acaba Del reguenuto Disfruten lo que resta Del episodio Besos Ok amigos Pues ya he terminado la casa Aún le faltan Varios detalles Que quiero ponerle En un futuro Pero de momento Para mí Ya está terminada Ok Ya tiene techo Tiene paredes Cristal Ya es una casa En condiciones Ya puedo vivir aquí Ya puedo traer mis cosas Ya se puede vivir Como un ser humano normal Entonces para mí Ya está acabada Después ya le meteré toquecitos Y me quedan días Del 100 días Lo que me gustaría Empezar a hacer Es una granja De caña de azúcar Aunque sea chiquita Para empezar a tener papel Y luego una granja de moos Para empezar a tener pólvora Que ya sé dónde la voy a hacer Al menos la de granja de moos La voy a hacer aquí A un ladito de la casa Y la granja de caña Yo creo que la voy a hacer De este lado de acá Así que Pues nada amigos Me voy a poner con eso Y vamos a ver Qué tanto me tardo amigos Ok 80 días de 100 días Piglins encantados Ok amigo Ok amigo Día 80 De este 100 días Ya estamos al 80% Todos los piglins Van a estar encantados Ok Tengo miedo Tengo miedo Ya no quiero ir al nether Ayuda Se mamó Se mamó la niña Se mamó El nether ya es Un poco más hostil Yo creo que con hacer Un módulo de esto Me da para Uso propio ¿Sabes? Tipo Tuki 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 Y uno antes Escalera así Se está de enfrente De panita Tuki 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 Vale Estos son los únicos Dos módulos Que voy a hacer Creo que con esto Me basta O sea Creo que no voy a necesitar Más caña de azúcar Más que la de estos Dos módulos Ok Se puede hacer Agua infinita ¿No? Bien Supongo que voy a usar Tuki 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 ¿Y ahora qué hago yo? Corre perra Corre Había gente con hacha Ahí Los pistones Si no me equivoco Se ponen aquí Arriba de estos bloques Tuki 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 Ah mira Son Son un poco más Creo ¿O no? Ahí está amigo Tuki 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 Listo Ok 10.83 ¿Cómo se pasa el tiempo amigo? Todavía estoy con la granja de caña de azúcar Pero ahí la llevamos Ya estamos Casi terminando el módulo que vamos a hacer Casi terminándola Para ponernos con la de mobs Vamos a acabar esta granja ya De una vez por todas Ocupamos un pistón aquí No Ahí no Justamente ahí no Ahí Ahí está Listo Ahora hay que poner Arena y arena Bloque y bloque Esto está bien Reston Reston Creo que es bloque en frente Si no me equivoco Bloque en frente Bloque aquí Ahí está Ahora hay que poner Antorcha aquí Antorcha aquí Polvo de reston así Target block Antorcha Bloque Tuki 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 Ahí está Vale Y en teoría Si esto Crece La caña Hasta acá Empuja todo Ok Pues listísimo Muy de pana Esto así Y del otro lado Pues igual Tux 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 Día 84 Día 84 Ya 8 dificultades Amigos De locos Sería Coso de poner Yo pondría cristal Para que no se fuera nada Que se fuera todo Al 100% aquí Ok amigos Día número 84 La granja De caña De azúcar Amigos Está oficialmente Inaugurada Ya hemos terminado Por aquí Este proyectito Que tenía ya pendiente Y quería hacer ya Ya tenemos Automatizado el tema De conseguir caña Y ahora lo siguiente Para poder volar infinitamente Pues es una granja de mobs Que me de pólvora Entonces lo siguiente Que voy a hacer Es una pequeña granja de mobs Que me de también pólvora Para así yo poder Obtener cohetes Y poder volar por el mundo Y explorarlo libremente Sigue ese proyecto Vamos a darle Vamos a ver si lo acabo Antes de que se me acaben Los 100 días Me quedan 16 días de Minecraft Yo creo que si lo logramos Todavía nos queda ver Dos dificultades más La del día 90 y día 100 Y bueno A ver que pasa amigos A ver que pasa No mames ¿Por qué? ¿Cómo que día 85 Decían las camas Del overworld Dejarían de funcionar? ¿Qué? Todo terminó señores No tenemos escapatoria Esto Esto ni siquiera Lo pedí yo O sea Esto ni siquiera Lo pedí yo O sea Ni siquiera fue algo Algo que yo haya pedido Amigo Ahora no voy a poder dormir Los últimos 15 días Eso Eso me cambia Totalmente el plan 5, 26, 27, 28, 29, 30 Tux 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 Y tux Aquí vamos a ocupar las vallas Y son 1, 2, 3 1 1, 2, 3 1 Y hay que abrirlas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Dos bloques Para cada lado Y eso En cada lado Vale Pues fácil ¿No? Ok Yeah Cierto pelo 2022 A mi mir Creo que ya sigue La siguiente dificultad ¿No? Día 90 De 100 días Los calamares Son guardianes Oh Lo verga Oh Lo verga Chinga Toda tu Ya estoy escuchando Guardianes Loco Ya estoy escuchando Guardianes Loco No me hagas esto Conche tu madre Conche tu madre Y luego hago la granja Acá Amigo No me jodas No amigo Amigo Escucho un montón De guardianes Loco A partir de aquí Amigos Va a ser importante Tener cuidado Cuidadito Que aquí hay mar Y aquí pueden aparecer Calamares Es que me jode Un montón Esta dificultad Amigo No Me vio un guardián Corre No mames Ok Lección No tengas agua cerca Huye del agua Es aquí Y a partir de este Es el dispenser Aquí Y luego aquí ya van Las slabs ¿No? Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete A la verga Que es verga Porque sonó así Yo que pedo Me están matrayando Y bueno hay que hacer los pisos de esto 346 minutos más tarde Y pues nada más faltaría este Este es el último piso Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Diez 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 Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Ah Ok Día noventa y tres De cien Me sirve Me sirve Ahí está Techo Terminadation Ok Día noventa y cinco De cien amigos Ya estoy Ultimando los Últimos detalles De esta wea Realmente Nada más falta poner las cubetas Y creo que ya acabé Y ya podremos Estrenar la nueva granja de mobs Así que vamos a darle Vamos a darle Ok El primer cubo sería este Este lo vamos a poner lleno Y el de abajo vacío Este de abajito Lo ponemos vacío Así Tuxon Y luego el que sigue Lo ponemos lleno Luego lleno Y luego vacío Ahí está Y ya estaría Creo que ya Ya tendría la granja terminada Habría que prenderla Para ver que todo esté bien Hay un puto creeper ahí Creo que es porque No está bien iluminado La parte de abajo Me gustaría Igual No sé si ponerle Fogatas Y una de esta de cristal Para que se meta todo ahí Ok Si me salen guardianes Me cuido Lo bueno es que ahorita No hay guardianes Hay que aprovechar No sé por qué Pero hay que aprovechar Que no hay guardianes Cinco Palalatar Ah bueno Minecraft Ponte el tiro Gente Ahí está Ok Kira Gracias Gracias Ok Día 96 de 100 Amigos Como pueden ver He hecho este bonito Camino sensual Porque Como saben Hay guardianes en el agua Ahora Entonces hay que tener cuidado Al recoger el loot Y pues realmente Es lo que quería hacer Aquí para Poder venir a recoger Todos los ítems Y eso Falta todavía Quitar ese pilar Y quitar esa madre No la había quitado Si es cierto También hay que quitar Esa madre Mira todos Quien llegó Ey Hay que ponerle cristal Aquí arriba De una eh Me da miedo Que me caiga Un pinche creeper De arriba wey Vale Y hay que poner Las fogatas Un dos Tres Cuatro Cinco Un dos Tres Cuatro Cinco Y así estaría ¿No? Ahí está Zona de caída bonita Ya ahí no pasa nada Si se caen Tipo ya no pueden escapar Los mobs Ni nada Que eso me sirve Habría que quitar Esa cosita de allá Y creo que ya está Vale voy a prender La granja Sin miedo al éxito Papi Amigos Amigos Están a punto Están a punto De ver Esta obra de arte Amigos Día noventa y seis Están A punto De ver La obra Artística de arte Más Artistosa De la historia Así que Vamos a prender Esta chingadera A ver Viene para acá Pin 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 Se prende Se voltea el reloj Vuelve Se vuelve a prender Listo Ya está hermanos Ya está amigos Vamos a ver si funciona esto A dejarnos un poquito A ver Que onda A ver si aparece Algún mob A ver si aparece En algún mob Y está funcionando Mira ya veo Mobs Spawneando por aquí Eso Es una buena señal Eso Ok Eso es una muy buena señal Amigos Vale Me sirve Me sirve Eso es una muy buena señal Got Got Miren nomás Que bonito Ok Ok Produce Oh Produce slabs Vea todo pendejo Ok La pólvora me va a venir Muy bien loco La pólvora me va a venir Muy bien eh Día 97 de 100 Ojo Se viene el final amigos Estoy troste Porque ya se va a acabar El 100 días amigos Pero Estoy feliz a la vez Porque voy a sobrevivir 100 días Y bueno Quien sabe Quien quita amigos Que Se pueda Venir Un 200 días Yo ahí lo dejo amigos Apoyen al video y tal Y se puede venir eh Ganamos Más cosas difíciles que poner Más cosas cricosas que poner Cada 10 días Así que yo ahí lo dejo eh Ok amigos Día 99 de 100 Estamos a un Fucking día De terminar Este 100 días Y bueno Estoy arreglando la casa Para el Para el final de este 100 días Como pueden ver Le estoy metiendo detallitos Acá épicos Para que se quede chula la casa ¿No? Antes del 100 días Falta un día O sea Vamos a conocer también La última dificultad Del último día O sea Del día 100 Digamos Y Y a ver que pasa amigo Tengo miedo Tengo miedo eh Hay que pelar Todos estos árboles Hiciste de mi vida A ver Ok amigos Le he metido un poquito De detallitos Aquí a la casa Como pueden ver Un poquito de naturaleza Detallitos Ahí en todos lados Y bueno Al final así quedó la casa La verdad es que Quedó piola eh Quedó piola Me gusta La neta Una casa digna No me arrepiento De nada Quedó bastante Chévere Y pues creo que Cuando duerma Creo que cuando duerma Se van a cumplir Los 100 días Así que vamos allá Y probablemente Esta sea el único El último sueño Porque se vienen Los 100 días Amigo Ojo Ahí está Let's fucking go 100 días De 100 días La última dificultad Era Todos los mobs hostiles Llevan armadura Ojo Ojo Ok Ok Se puso intenso Pero bueno Bueno amigos Hemos completado Este bonito Y hermoso 100 días Obviamente Si quieren un 200 días Apoyen Suscríbanse A la mierda Me acaban de caer Otras 5 subs Y bueno amigos Ya saben que Si quieren un 200 días Pueden apoyar Dejando un pedazo De like Un comentario Súper épico Para saber que quieren Que siga Esta Fucking serie Y pues nada más Nada menos Yo me despido De este video Y nos vemos En De puta madre Ni despedirme Me dejan Y nos vemos En El siguiente Video Chao Chao Insertaba su propia música Súper triste Yo me Gracias por ver el video.